Música Estamos en Arica, el directorio ha venido en su totalidad a revisar como están las instalaciones hemos podido visitar la localidad de Puccio a 3.700 metros donde pudimos mirar y comprobar el tremendo esfuerzo que se hace para mantener esta vía en condiciones Es bien interesante el haber podido estar en terreno, haber visto efectivamente los cambios en los cuales los directorios obviamente nos iban contando que iban ocurriendo ver la complejidad de la vía, digamos, la vía en realidad está en un sector que hay bastante pendiente y es bien impresionante de hecho recorrerlo fuimos en la motovía y junto al equipo acá de Arica La Paz nos pudieron ir contando de las distintas características que tenía la vía y de cómo operar en ella Vemos que hay tremendas posibilidades de evaluar, de seguir creciendo, de seguir evaluando proyectos ferroviarios que por un lado lleguen también a la ciudad, a la comunidad Feliz de que también el equipo haya tenido esta posibilidad de conversar, de compartir de intercambiar ideas con el presidente del directorio, con los directores porque eso de alguna manera nos enriquece y da cuenta del espíritu ferroviario que hay acá de trabajo en equipo